No sé si será justicia divina, pero qué jornada para Juan Martín Lucero. Y es que el delantero, que hace un tiempo era figura en Colo Colo y terminó saliendo con polémicas algunos meses, estaba teniendo un día realmente de ensueño en la final de la Copa Sudamericana, pues estaba marcando no sólo el tanto que le está dando a la Copa Fortaleza, sino que también el gol más importante en la historia del equipo brasileño. Sin embargo, rápidamente le empataron, y en los penales, instancia que no llegó a disputar ya que fue sustituido, su escuadra estuvo a tan sólo un penal de quedarse con la Copa. Sin embargo, ya todo estaba sentenciado desde un inicio, y Alexander Domínguez, portero de Liga de Quito, estuvo realmente impresionante. Como dije en un inicio, justicia divina para muchos por dejar Colo Colo de la manera en que lo hizo, y por el poco respeto al equipo que le dio de todo para revivir su carrera.